Oh, 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 another night Oh, 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 another night No puedo más, ya no sé qué tener No soy la misma desde el día aquel Chicos aquí, chicos allá Pero ninguno que me llene de felicidad Quiero llamarte, pero no estás I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight Another night, otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Yeah, yeah, another night Otra noche sin tu amor Oh, 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 another night Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Yeah, yeah, another night Another night Otra noche sin tu amor Nunca pensé que te iba a perder Que me vería un día sin tu querer No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás I wonder, wonder, wonder who's robin' you tonight Another night, otra noche sin tenerte Another night, otra noche sin tenerte Another night, otra noche sin tu amor Another night, otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte Yeah, yeah, another night Another night, otra noche sin tu amor Since you've been gone, nothing is the same You got me calling, calling, calling your name No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás Yeah, yeah, another night Another night, otra noche sin tu amor Yeah, yeah, another night, otra noche sin tu amor Oh, 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 otra noche sin tu amor